y i la tarde mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy con una entrega una información es importante tenemos dos quitados de nuevos beneficiarios del programa superate o sea personas que son beneficiaria con la tarjeta superante que en el próximo día se lo estarán entregando y otros detalles que tenemos que dar a conocer pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de ir a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y darle me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme miren lo primero es qué todas las plataformas de verificación tanto la de ades en línea como la de suben están completamente cerrada no al consulta acá a causa de una situación que se ha estado dando con las personas que se verifican un bono que es completamente falso y la gente estaba abarrotando las oficinas para que sepa a pesar de que nosotros en tantas ocasiones dijimos que no que eso era completamente falso por otro lado quiero que sepan bueno hoy es 12 de octubre hoy es un día importante hoy se dio un acontecimiento histórico mundial cuál fue ese acontecimiento bueno en 1492 el 11 de octubre por la noche se percatan estamos hablando de viaje de cristobal colón 20 era señores y ya el 12 el 12 de octubre se da el grito de tierra cuando descubrieron el nuevo mundo y ahí ese fue el gran encuentro entre dos culturas entre esas dos culturas históricas europa y el continente americano el gran descubrimiento señores 12 de octubre del año 1492 todavía tengo algo de historia señores bueno sin más preámbulo vamos a comenzar con las informaciones le tengo por acá nada más y nada menos que dos litados por acá de nuevos beneficiarios del programa supérate que en los próximos días le estarían convocando para entregarle la tarjeta estos dos litados son de boca chica de todo boca chica todos los barrios de boca chica están ahí valga la redundancia son dos litados son dos litados estarán en la descripción de este vídeo pero también se lo estaremos dejando en los comentarios para que las personas de boca chica los descarguen y que se verifiquen también por otro lado tenemos señores la boleta censal para los interesados a pesar de que este no es el canal que yo utilizo para tratar esos temas por acá es necesario que toda la población y que las personas interesadas en participar en el censo tenga acceso a conocer esta boleta censal de 7 páginas así que ya ustedes saben mi gente también estará al conjunto en la descripción del vídeo serán tres enlace dos de los primeros dos de la tarjeta supérate de boca chica y y el otro enlace tendrán nombre será la boleta censal para que las personas se verifiquen o sea la conozcan la descalden y la conozcan señores esto es esto es importante para toda la población es importante que toda la población conozca esta boleta porque serán preguntas que le van a hacer a usted comprende también los interesados en el censo es obligatorio conocer esta boleta conocer esta boleta y así de esa manera cuando vayan a los cursillos van a tener mayor conocimiento sobre el tema así que vamos a facilitarles la vida estará en la descripción del vídeo y en la caja de los comentarios y le soltamos a esa gente interesado en el censo que tenemos el canal tendencia STB donde estamos subiendo contenido con respecto a ese tema el decimocenso nacional de población y vivienda 2022 y también estamos haciendo transmisiones a las 9 de la noche como es de costumbre bueno señores para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes ahora les dejo con publicidad araceli señores la crema señores les quiero recordar que acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema la crema araceli 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene en diferentes tamaños déjeme decirle que elimina las manchas las epinillas y los barros pero oigan bien si usted la usa en menos de una semana usted estará viendo los resultados se las recomiendo y araceli no solamente vende la crema sino también un jabón para lavarse la cara y un protector solar quiero que sepan que araceli en estos momentos tiene un especial la que antes se vendía a 350 pesos que es esta pequeñita ahora la están vendiendo a 300 pesos la que costaba anteriormente 700 pesos ahora solamente cuesta 600 y la de 1050 solamente cuesta 800 pesos así que aproveche esta gran oferta y como no 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 no